¿Estamos listos? Y bienvenidos a Proyectos 360. Únete a la iniciativa. Mi nombre es Jung Ariane Reyes Pérez. Soy profesor y gerente de proyectos, profesor en el Colegio Universitario de San Juan. Y en esta presentación se encuentran con nosotros las estudiantes Nathalie Ortiz Martínez y Vianely Rosario Jiménez. Proyectos 360 es una evolución, un sinnúmero de procesos donde estudiantes, profesores y miembros de la comunidad se unen para crear una iniciativa. El Proyecto 360 es una alternativa de difusión académica, investigativa y cultural, donde a través... Donde a través de la participación colaborativa entre profesores y estudiantes se logra impactar a la sociedad puertorriqueña, desarrollando proyectos relacionados a la responsabilidad pública, el emprendimiento social y las técnicas de liderazgo. Nuestra institución, el Colegio Universitario de San Juan, es una institución de educación universitaria y postsecundaria. Es la primera institución de educación superior desarrollada por un gobierno municipal en Puerto Rico. Abrió sus puertas a la comunidad el 10 de enero de 1972 en Santurce. Actualmente, ofrece ocho grados asociados y cuatro grados de bachillerato. Además, ofrece programas de certificado a nivel postsecundario no universitario. Desde el 1978, el Colegio Universitario de San Juan está acreditado por la Middle States Association of College and Schools Commission on Higher Education. El Proyecto 360 o Proyectos 360 tiene como misión ser la alternativa de colaboración y desarrollo de proyectos para docentes, estudiantes y la comunidad, cuya visión es desempeñar el potencial de la creación de proyectos en cada docente, estudiante y miembro de la comunidad. Por lo cual, se desarrolla un plan programático, donde tiene tres elementos principales para la creación de proyectos. La academia. Los profesores como gerentes de proyectos inician por medio de sus ideas esta gran aventura. Teniendo así al estudiante o los estudiantes como contribuidores operacionales. Cuyo fin es que estos proyectos beneficien a la comunidad. Utilizando el modelo lógico de resultados, llevamos a cabo proyectos que desarrollan etapas de la gerencia de proyectos. Por ejemplo, cada uno de nuestros proyectos tiene una meta programática, unos objetivos académicos, recursos asignados, se desarrollan mecanismos de evaluación o estrategias para realizar evaluaciones que cumplen con monitoreo y control de estas iniciativas. El modelo de proyectos 360 es basado en estos tres pilares fundamentales. Vemos al estudiante como contribuyente de la operación del proyecto en las diferentes fases para cumplir con la gran meta. Al gerente de proyectos, como acabé de mencionar, a nuestros profesores académicos, que son los que desarrollan este plan operacional, lo describen en detalle para colocarlo en función. Y el punto más importante, la comunidad, las personas que se benefician de estos proyectos creados con el fin de desarrollar nuevas iniciativas. El equipo principal de trabajo del 2022 se componen de dos estudiantes del Colegio Universitario de San Juan, quienes son Nathalish Ortiz Martínez y Vianelis Rosario Jiménez. Este servidor, como colaborador general y gerente del proyecto 360, y la doctora Agnes Aponte, quien está con nosotros de manera virtual, que ha colaborado desde el día uno en la creación de proyectos y el desarrollo del Block Pre360. Nuestros proyectos principales son basados en podcast, blog y membresía. El podcast, La Nueva Conciencia Radio, que fue la génesis de este gran proyecto, que se convirtió en un espacio para compartir presentaciones por medio de audio sobre temas de interés creados por estudiantes, conferenciantes y profesores universitarios. El Block Pre360, que ha sido un espacio de colaboración informativa liderado por la doctora Aponte, y la membresía como un espacio de comunicación instantánea para los miembros asociados de nuestra comunidad. Ahora los dejo aquí con la estudiante Nathalish Ortiz Martínez, quien les va a hablar un poco de lo que es La Nueva Conciencia Radio. Buenas tardes a todas y todos que se encuentran de manera virtual y de manera presencial en el día de hoy. Les voy a estar presentando y brindándoles este tipo de información que es bastante importante y nos interesa que tengan conocimiento de ella para presente, pasado, futuro, de cualquier manera. Voy a comenzar hablando de La Nueva Conciencia Radio, que es un espacio académico, investigativo, distinto y cercano al estudiante. Es un podcast creado por el doctor Jun Arián Reyes Pérez, quien estuvo comunicándoles, brindándoles información anterior, en colaboración de estudiantes y profesores del Departamento de Profesiones de la Conducta del Colegio Universitario de San Juan. Describiendo lo que es el proyecto La Nueva Conciencia Radio, el podcast es un contenido de formato en audio que se sube al internet para ser escuchado por el resto de las personas. Ha sido creado para el beneficio de la comunidad universitaria y público en general. Como propósito de este espacio es compartir presentaciones de temas de interés de los estudiantes, conferenciantes y profesores del Colegio Universitario de San Juan por medio de grabaciones de audio. Estas presentaciones son basadas en temas relacionados a la justicia criminal, historia, gobierno, sociedad, administración de empresas y el medio ambiente. Como descripción de igual manera de lo que es el proyecto La Nueva Conciencia Radio, actualmente ha sido escuchado por estudiantes de diferentes países. Al momento cuenta con 15 episodios publicados por estudiantes, profesores e invitados por la comunidad docente. Las aplicaciones que nos ayudan en esta reproducción a ser presentado es Spotify, Apple Podcasts, Stitcher, iHeart Radio, entre otras. Y entre los países donde han escuchado nuestros episodios al momento está Estados Unidos, Francia, México, Rusia y España. Digo al momento, ¿verdad? Porque nuestra meta y nuestro fin es que nos escuchen a nivel mundial y que seamos conocidos y que este proyecto sea más grande de lo que actualmente es. Tenemos como objetivo que conozcamos los fundamentos pedagógicos de los podcasts. Tenemos que divulgar el funcionamiento de los podcasts y facilitar la comprensión auditiva de los alumnos colaboradores en el proyecto, ya sea creando podcasts en grupos de estudiantes o individuales, de manera para evaluar la eficacia de la experiencia a través de técnicas cuantitativas y cualitativas. Al momento, las aplicaciones que estamos utilizando son las siguientes. Tenemos Microsoft Teams, que muchos ya la conocemos, Apple Podcasts, Spotify, Buzzsprout, Logicprog y PowerPoint. Muchas de estas aplicaciones, ¿verdad? Los que somos estudiantes, maestros, profesores, tenemos conocimientos de ellas. Las experiencias de aprendizaje en la nueva conciencia radio. Los participantes de los episodios al momento expresaron más confianza al presentar por medio de audio versus presentaciones en público. Nosotros los estudiantes afirmamos que escuchamos los episodios en casa. De tal manera, estos episodios fueron más escuchados el más escuchado, perdón, fue el de Mundo de la Droga. ¿Verdad? Un tema bastante interesante. Y el podcast fue aceptado por la mayoría de los estudiantes como una alternativa para mejorar las habilidades de escuchar activamente. Nosotros los estudiantes tuvimos más oportunidades de estar en contacto con temas relacionados a su área de estudio a través de los propios dispositivos móviles. La nueva conciencia radio como una herramienta educativa. El uso de podcast en la educación promueve el desarrollo de habilidades verbales, ayuda a complementar las sesiones de clase, y el docente tiene la oportunidad de utilizar podcast como una herramienta de evaluación académica. ¿Verdad? Que nos beneficia a nosotros los estudiantes que de algún modo está en la manera, ¿verdad? Que nos presentamos mucho mejor y tenemos mucha más seguridad. Lo voy a estar entonces dejando con mi compañera Vianely Rosario, que les va a estar presentando lo que es nuestro proyecto Blog P360. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Vianely Rosario, como les indicó mi compañera. Les voy a estar presentando lo que es el Blog Proyecto 360. Es una página web que publica regularmente artículos cortos con contenido actualizado sobre temas específicos o libres. El Blog Proyecto 360 es un espacio de colaboración y difusión digital creada y publicada por estudiantes, profesores y miembros de la comunidad. Cabe notar que el Blog Proyecto 360 difunde información a través de la integración de nuevas tendencias de tecnología de la información en diferentes campos académicos. La descripción correspondiente al Proyecto Blog 360 es un blog que fue creado para el beneficio de la comunidad universitaria y el público en general. El propósito de este espacio es compartir escritos sobre temas de interés de los estudiantes, conferenciantes y profesores por medio de artículos cortos con el contenido actualizado sobre temas específicos o libres. Los escritos presentan la integración de nuevas tendencias de tecnología, de la información en la justicia criminal, la administración de empresas, entre otras disciplinas. Los objetivos del Blog 360 serían desarrollar las experiencias colaborativas y de apoyo en los escritos para la difusión digital, crear la oportunidad de participar en el desarrollo de comunidades de aprendizaje y redes de contacto, aumentar las habilidades de comunicación de alumno del alumno y del profesor en un entorno web 2.0. Experiencias de aprendizaje en el Blog 360. El Blog como herramienta para recolección de fuentes de información permite la interacción de conocimiento entre los estudiantes y profesores, permite la oportunidad de acercarnos a una herramienta de aprendizaje mediante el uso de la tecnología, de la información y la comunicación. Proveyó a los estudiantes un espacio para publicar audio, video y enlaces sin necesidad de usar conocimientos avanzados en tecnología de la información. Es decir, la persona que publica, que puede publicar en el Blog, no necesariamente tiene que ser una persona con conocimiento especializado, sino que puede ser una persona que tiene un tema que considera que puede ser de interés y puede publicar una breve reseña. También permitió la reflexión de ideas propias, lo cual llevó a la reconsideración de los puntos de vista personales sobre asuntos relacionados a la justicia criminal, la administración de empresas. y las tecnologías de la información. Algunos de los temas que podrían ser de interés dentro del Blog, que lo pueden adquirir, o sea, pueden tener acceso al Blog a través de la aplicación Space, que una vez la descargan y se registran, tienen acceso a lo que es Proyecto 360 y los diferentes proyectos que tenemos ahí incluyendo el Blog y entre los temas están un divorcio que nos compete a todos, entre otros. Buenas tardes. Lo dejo con el profesor Jun Arias. Así que, de esta forma, hemos hecho un breve resumen de lo que es la iniciativa creada por estudiantes y profesores del Colegio Universitario de San Juan Mi nombre es Jun Arias Reyes Pérez, soy profesor del Programa de Justicia Criminal del Colegio Universitario de San Juan. Aquí tienen, aquí les dejo en la pantalla el teléfono de la institución para cualquier pregunta y les invito a que pasen a nuestra página web www.proyectos360.org. Pueden ser parte del grupo gratuitamente, hay una membresía gratuita, donde los estudiantes hacen publicaciones en el blog y se pueden entonces, pueden tener acceso a información gratuita. De esta forma, agradecemos a todo el equipo de trabajo que ha estado traspastidores de este gran proyecto, donde, sin duda, la iniciativa es desarrollar la idea que el estudiante tiene en la universidad. Mientras estuvimos en esta presentación, cada estudiante, profesor y miembro de la comunidad tiene en su mente la creación de una nueva idea para desarrollar en el futuro. Apoyémoslo. Únanse a Proyectos 360. Gracias. 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 Si se nos había quedado presentarles la página web, aquí les tenemos un ejemplo de la misma. Aquí tenemos la página principal, Quiénes Somos, Proyectos 360, Nuestra Misión, la imagen del equipo principal y la parte de la membresía. Tenemos los proyectos la nueva conciencia radio. Un breve resumen de lo que es la nueva conciencia radio. Que si le presionan lo lleva a los episodios del podcast y el blog P360. Y yo aquí una vez a la semana hago unos slideshow tipo de tips para que con diferentes temas de interés para beneficio de los miembros y los que visitan nuestra página. Tenemos eventos programados que los estudiantes identifican y la academia identifica para beneficio de los que están siendo parte de la página web. Y estos eventos son totalmente gratis y se pueden registrar en ellos. Y la información de contacto experiencia laboral y el enlace directo a la página de la institución. no sé si han ido a esta página. Esta es la página del Colegio Universitario de San Juan donde esta institución postsecundaria pues ofrece los grados académicos de grado asociado y bachillerato en contabilidad, justicia criminal, sistemas de información y enfermería. Esta institución está localizada específicamente en Atorrey. Es de fácil acceso utilizando el tren urbano cerca del coliseo José Miguel Agrelot cerca de Plaza de las Américas. Así que es un lugar que en cierta medida pues es accesible a la transportación que cuenta con estacionamiento y la los costos de la de la matrícula en cuestión de crédito están 89 dólares. Es una de las universidades que el costo por crédito es de los más bajos en Puerto Rico. Gracias. y la de la isla es poderoso. Así que lo que hago es estimular las instituciones mismas traigan a otros estudiantes no participan y el acto de escribir en el bloque es acto de liberación. Es un secreto en el país muy guardado. Es una institución pública municipal que al tener ahora una experiencia de educación en línea que está trabajando por un país de ese centro ambiente al ser una distribución de un costo accesible para muchos estudiantes que quieren en lugar que viene asociado a la dinámica de mercadeo pudiera aprovecharse a través del podcast apoyando apoyando pues muchas gracias por sus palabras que son de mucho interés para los oyentes porque en este momento histórico el colegio universitario de San Juan ya no es de San Juan es del mundo por ende estudiantes de cualquier lugar del mundo pueden matricularse en nuestra institución y ser parte de la transformación y cumplir con nuestra y con nuestro lema que es la creación de líderes y profesionales visionarios como bien ya sabemos la educación ha innovado la educación ha trascendido ya no hay esas barreras de que yo soy de Ponce tengo que llegar a San Juan desde Ponce puedo estudiar en el colegio universitario de San Juan desde Ponce puedo ser parte de una nueva educación que es en línea y que sin duda alguna es en Puerto Rico así así que yo fui estudiante de allí yo soy profesor egresado de la institución y para mí el colegio universitario de San Juan es un hogar tiene todo lo que yo como estudiante necesite así que yo exhorto a que todos los que están escuchando este mensaje visiten nuestro espacio y sean parte del cambio proyectos 360 y el colegio universitario de San Juan así que el aplauso realmente no es para mí es para las estudiantes que se están formando a las estudiantes que están teniendo una experiencia que yo tuve cuando fui estudiante porque yo cuando fui estudiante tuve la oportunidad de ir a Culebra una semana a ayudar a estudiantes en la escuela ecológica yo cuando fui estudiante pude la oportunidad de ir a congresos yo cuando fui estudiante viajé a lugares que jamás había pensado yo fui a Cueva Ventana siendo estudiante yo no sabía que Puerto Rico por medio de esa ventana era tan lindo así que la universidad transforma a la gente y estoy aquí hoy con estos estudiantes para demostrarle a ellos que la universidad transforma a la gente bueno hasta aquí alguna pregunta si tienen alguna pregunta si no hay pregunta pues hemos concluido este proceso de presentación de proyectos 360 360